Hola, te habla tu pastora de medios de comunicación, Artifez Zuleyma González. Y hoy tengo un programa muy especial que es hablarte de Diogo Morgado. Él es el protagonista de la película La Biblia, que fue una serie que se transmitió, y también la película El Hijo de Dios, Jesús. Jesús, ese papel que interpretó tan preciosa, preciosamente. Bueno, fue el Señor que me puso en contacto con Él, porque siempre había tenido sus fotos, así como la imagen de Jesús. Me encanta su rostro, me encantó su interpretación, pero no lo conocía, no sabía qué actor era. Así que, claro, a través de las redes llegué a conocer a Diogo Morgado. Es un joven precioso a la altura de la actuación. Hizo un papel maravilloso de Jesús que yo lo llevo en mi corazón. Y ahora, por supuesto, soy seguidora de Él. Él es un actor que interpretó a Cristo, pero sí tiene su trayectoria espiritual. Nació en una familia cristiana. Y vamos a conocer, entonces, un poco de Diogo Morgado. ¡Acompáñenme! Probablemente no hay un amante de la película que no conozca a Diogo Morgado. Esta belleza de actor ganó un espectador más aquí en YouTube a través de la serie de televisión La Biblia, donde interpretó el papel de Jesús. Podemos decir que este joven actor no solo tiene carisma, sino también un gran talento, porque logró demostrar su valía como actor y director, guionista, editor, productor, e incluso modelo. Pero, ¿quién es realmente Diogo Morgado, cuyas películas son tan interesantes? Trataremos de averiguarlo hoy. Diogo Morgado Suárez es de Portugal. Nació en una familia cristiana que vive en Lisboa y tiene un hermano llamado Pedro, que es unos años menor que él. Cuando era niño, cumplió 14 años. Se convirtió en modelo, pero dos años más tarde mostró un deseo de actuar en películas. Las películas de iniciación poco conocidas en ese momento fue Mother Earth en 1998, el diario de Mari en 1998, así como Crane from the Legend en el 2000 y Black Gold en el 2000 también. Luego viene la foto, Te Quiero Teresa, y la serie para adolescentes Floribela en el 2008. Diogo Morgado juega en la famosa serie de televisión brasilera Revelation y este es su primer trabajo que tuvo lugar fuera de Portugal. En el 2013 se convirtió en una celebridad debido a la pequeña serie La Biblia, donde interpretó el papel de Jesús. Esta serie fue transmitida en History Channel en los Estados Unidos y Canadá. Entonces Diogo acepta jugar la versión completa de la serie. La imagen se llamó Hijo de Dios y se publicó en el 2014. En el 2013 el actor se prueba a sí mismo como guionista, director, editor y productor de la película Break. El papel que vamos a disfrutar hoy de Diogo Morgado es el papel de Jesucristo. La serie La Biblia cuenta la historia del arca de Noé sobre Abraham, sobre el nacimiento y la muerte de Cristo. Cuando Diogo se enteró de que el papel de Jesús iría a él, tuvo un poco de miedo. Luego el actor fue a los lugares donde todos esos eventos tuvieron lugar para recargar la energía correspondiente. La filmación tuvo lugar en Israel, en aquellos lugares que se describen en la Biblia. Le ayudó a entrar en la imagen y su crianza según la tradición cristiana. Diogo Morgano argumenta que la capacidad de protagonizar la película lo ayudó a regresar a la comunión con el Señor Jesucristo. En el papel fue aprobado de inmediato porque el actor parecía una persona delicada con un corazón brillante. El actor de 33 años señala que la cultura moderna es el resultado de los actos de Cristo. Este papel se ha convertido para él en el asunto más serio de su vida. Diogo espera que la imagen sea educativa, cognitiva y le permita volver a mirar los textos sagrados y ayudar a todos los cristianos a actualizar su espiritualidad. El joven actor sostiene que la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad y sin embargo muchos simplemente no están familiarizados con ella. Él está seguro de que después de ver la película, la visita de estas personas cambiaría, se volverán más limpias, más amables y más receptivas. Dicha sinceridad y pureza de pensamiento son dignas de respeto, por lo que Diogo tiene tantos fanáticos de todas las edades. El propio actor después del rodaje de la película comenzó a reflexionar más sobre la vida, la fe. Por lo tanto fue fácil para él trabajar en la película Hijo de Dios. Habiendo reunido experiencia, carisma, talento juntos, el espectador le creyó y esta fue su recompensa. Muy bien, ya les presenté la biografía de este artista cristiano, Diogo Morgado. Espero que entiendan que cuando un actor realiza un papel como el de Jesucristo, en ese momento viene sobre él el Espíritu Santo de Dios y lo hace interpretar ese personaje de Jesús de una manera tan real como le sucedió a Diogo Morgado y más si estuvo en Israel, en los sitios por donde caminó Jesús. Sabemos que los medios de comunicación son para la evangelización y cada vez que a alguien se le ocurre interpretar la Biblia tal y como está escrita a través de un medio de comunicación es dirigido, es inspirado por el Espíritu Santo. No lo podemos negar. Así que Diogo en ese momento interpretó a Jesús, pero lo que más nos anima, nos contenta, es que él es un adorador de Jesucristo. Por eso el Señor lo tenía él presente en el momento en que esa interpretación de Jesús se iba a hacer. Desde el vientre de su madre, él fue escogido para ese papel de Jesús en la Biblia, en la historia del Hijo de Dios que se llevó a través de History Channel. Bueno, les encantó a mí también, me encantó que Dios me lo bendiga. Que todos estemos orando por los artistas cristianos del mundo entero y que el Señor los siga dirigiendo y que nunca se olvide de ese Jesús que él interpretó, pero es un Jesús que realmente resucitó, está vivo y hoy está sentado a la diestra del Padre. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleyma y Jesucristo, para la gloria de Dios. ¡Compártelo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!